De la granja a su mesa, el granjero presenta Hola, buenos días mis amigos y amigas de Tepic Nayarit. Un gustazo el día de hoy, cocinar con ustedes desde el restaurante Malawi. Y bien amigos, los quiero invitar este martes y miércoles de 5 a 9 de la noche que vengan porque hay bufé de pizza todos los martes y miércoles aquí en su restaurante Malawi. Y bien, me fui al granjero y no cabe duda amigos que cada que voy quedo muy satisfecho porque fui a comprar estos ingredientes y la verdad son ingredientes frescos, de gran calidad y a un precio súper increíble. Por eso me gusta ir a mí a comprar al granjero, de la granja a su mesa. Mis amigos, vamos a comenzar nuestra receta del día de hoy. El día de hoy vamos a prepararles una rica tortilla española. Para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 8 huevos, una papa pelada y rebanada, aceite de olivo, sal y pimienta, media cebolla bien rebanadita y un poquitín nada más de royal. Y vamos a cocinar. Lo primero que tenemos que hacer mis amigos es agregar abundante aceite de olivo en nuestro sartén caliente. No se preocupen por el aceite de olivo, es un aceite sano. Lo vamos a agregar en nuestro sartén. Vamos a agregar también nuestras papas. Toda la papa debe de cocinarse ahí. Muy bien. Empieza a tronar, pero la papa se va a empezar a cocinar de una manera uniforme. Así mismo, vamos a agregar también en este momento nuestra cebolla. Vamos a sazonar un poco con sal y pimienta. Y vamos a dejar que se cocinen nuestras papitas y nuestra cebolla. Aproximadamente unos 10 minutos va a estar totalmente lista. Muy bien. Vamos a agregar entonces todo lo que ya tenemos cocinado, nuestra papa y nuestra cebolla. La vamos a agregar aquí a nuestros huevitos. Así, todo directo, como va. Vean. Lo vamos a agregar ahí. Y vamos a batir muy bien nuestra mezcla. Si se nos quebran las papas, no hay ningún problema. Batimos. Mientras batimos, vamos a agregar un poco más de aceite de olivo en nuestro sartén. Y agregamos nuestra tortillita. Así. Así todo se va. Y vamos a esperar que los huevos cuajen muy bien. Y vamos a esperar un ratito a que se nos goza nuestra preparación. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Para eso necesito poner yo un plato amplio, del tamaño o un poquito más grande de lo que es mi tortilla. Le damos la vuelta. Y tenemos que vaciar nuevamente nuestra tortillita al sartén. Ok, ya que está nuestra tortillita bien cocidita de la parte de abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir el primer procedimiento y le vamos a dar vuelta a nuestra tortillita. Vean, ahí se ve la papita ya doradita. Ahí se ve la tortillita que ya está casi a punto de estar. Esta tortilla fácil para cuatro personas en casita la podemos presentar. Esta es nuestra tortilla española. Vean cómo nos quedó. Deliciosa. Y más aún, si lo que nosotros hacemos en este momento es agregarle un poco de salsa habanera verde, salsa litibú a nuestra tortillita y le va a dar un sabor delicioso, amigas. Salsa litibú no debe de faltar en casita. Y bueno, esta fue nuestra receta del día de hoy. Me fui a comprar los productos al granjero. ¿Vieron qué rico nos quedó? ¿Por qué? Porque se preparó con productos frescos. Hay un granjero cerca de ti en Nayarabastos, Flores Magón, Rey Nayar, Islán del Río y Puerto Vallarta, Jalisco. De la granja a tu mesa. Bueno, mis amigos, no se pierdan todos los martes aquí en el noticiero Televisa Nayarit por Canal 5, las mejores recetas. Soy su amigo el Chef Santana. Hasta la próxima semana. De la granja a su mesa. El granjero presentó.